buenos días chicos qué tal estáis esta mañanita nosotros por aquí bagueando son las 10 de la mañana más o menos tenemos buena cara que sepáis que estamos despiertos desde las 5 y media de la mañana le ha dado por despertar a pichuchi aquí presente no no rompas la tablet porque si la rompes no hay más dibujos vale les vamos a enseñar a los pichuchis tu nueva aplicación y claro se acordáis que os enseñe una aplicación en la que juega marco qué que no es colaboración ni nada vale o sea es una aplicación que le bajó su padre que le encanta y luego encontró dos más que son súper buenas que aprende a contar aprender las letras y sabe hasta la cala la l la m y las dice o sea yo flipo con este bebé de verdad ya tiene una manera de absorber las cosas tan rápido por cierto seguimos súper constipados no sé por qué seguimos así porque llevamos como dos semanas estoy por llevarle a marco a dormir pero todo el mundo me dice que como no me muertas mami que como no tiene fiebre pues que no le voy a dar nada así que no sé si si irme o mira 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 como me muerde porque me muerdes porque me muerdes diles a los pichuchis porque muerdes como pero pero chico esos dientes de caballo que tienes esos dientes de caballo que tienes bueno se me ha despertado a las cinco y media de la mañana os cuento rápido tengo un problema con él no sé cómo hacer que haga calor en su habitación au pero que no haga tanto porque está el radiador en uno hacia el mínimo del mínimo del mínimo pero claro con la puerta cerrada se hace ahí una de calor que no veas bueno y eso que me lo he traído a las cinco y media de la mañana aquí en el salón para no despertar a papá porque como iba a despertarse a las siete a ir a trabajar digo madre mía pobrecito cómo se va a ir con con este cansancio y nos venimos aquí y me ha dado tanta rabia de que le digo mira me subo al sofá me cojo la mantita apagó la luz y me voy a dormir marco si quieres dormir te te sube si no no y ha empezado con que quiero galleta quiero agua quiero galleta y no le di nada ha llorado dos minutos ya ni dos minutos os juro y se subió al sofá al lado es la primera vez que marco duerme conmigo en una cama o sea así acurucaditos los dos bueno menos cuando tenía como tres o cuatro meses que se quedó frito un día en el sofá conmigo o sea os juro no tenéis idea cuánto deseo que duerma conmigo así abrazadito y está hoy en modo histérico bueno os voy a enseñar la aplicación esta que os cuento sí y un poquito torcidos marco mira te vas a enseñar a los pichuchis cómo te sabes tú las letras bueno primero voy a enseñar la antigua que es baby play es esta es la baby play son gratis todas y dentro de esta aplicación hay varias cosas con globitos con letras con animales con no sé qué a ver a ver vamos a enseñar a los pichuchis cómo haces tú las letras a ver te pregunta mamá vale un de yeste 1 venga 1 muy bien un de yeste 8 muy bien mami dónde está el 3 3 3 3 no 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 3 3 mami bravo espera espera que mamá no te ha preguntado por ese dónde está el 4 4 4 4 4 4 4 muy bien y el 7 y el 7 bravo y el 2 ay le ha dado la publicidad ahora verdad la publicidad Venus el 2 ako ay muy bien y el 9 el 9 bien 5 5 5 knock muy bien mi amor qué mal lo grabó y el 6 queda 1 marco mira 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 queda el 6 ven 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 Ven, ven, mami. Mira, a este no le has dado. ¿Al seis? ¡Bravo! A ver las letras. ¿Dónde está la A? A. Muy bien. ¿Y la E? ¿Dónde está la E? ¡No me muerdas! La E. Pero espérate, no entres en modo salvaje, hijo. La U. Vale, ya se fue. ¡Ya se fue! Bueno, esta es una de las aplicaciones. Y luego la otra que le descargó Leo ayer es esta. La Baby Puzzle. A ver si... Ay, no, vale, no enfoco nada. Vale. Él se lo pone solo. Es esta. La de Baby Puzzle, que tiene como un cerdito. Y mira, dentro del juego, estas son todas las opciones que tiene. Blocks de animales, de cochecitos, aviones y demás, instrumentos musicales, frutas, formas, globitos, letras, números. Tiene muchas cositas. Y a él le gustan... ¿Cuál le gustaba a Marco? Bueno, las de letra, por supuesto. Ese es el más difícil y tú no sabes hacerlo. A ver... A ver... Mira, las letras. ¿Quieres las letras? Mirad. La X. Muy bien. H. I. Muy bien. ¿Y la P? ¿Y los globitos? ¡Bien! ¡Corre, corre, corre! ¡Explota, explota, explota! ¡Uy, qué rápido que se han ido! O sea, es fenomenal esto porque... Bueno, lo malo es que tiene mucho, mucho anuncio. ¡Dios! ¡Troya! ¡Troya! ¿Veis lo que os digo cuando digo que ha entrado en modo salvaje? ¡No! 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 ¡Sí! ¡La B! No tiene ni paciencia para decirlos ahora. Los quiere hacer a toda leche. A ver, los globitos. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Explota, explota, explota! Luego tiene globitos para explotar cada vez que lo hace bien. ¿Quieres hacer otro? A ver... Los animales. A ver qué animales te dan. A ver... ¡La cabra! ¿Cómo hace la cabra? ¡Me! Bueno. Y luego pues así, con animales, luego con formas, con letras, con números. O sea, es que tienen de todo, de verdad. Yo creo que son súper buenas. Ahora sí, ya sabéis, lo digo siempre. Estos juegos y dibujos y todo, todo con límite porque se puede convertir en una adicción. Y... Mira, los globitos. Le hace mucha ilusión que aparezcan los globitos para explotarlos. Pues eso. Y Marco, os digo que también me lo pide... Cada vez que se aburre o no sabe qué hacer, es mamá, 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 mamá. Marco. He estado un poquito en modo histérico hoy. Estaba pensando en salir un poco a la calle. Son las 10 de la noche. Voy a tener una lavadora que está... Que está ya terminada. Y voy a aprovechar y voy a poner otra mientras doy un paseíto. Mamá, 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 mamá. Mamá, 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 mamá. No los tires, que se van a romper. No los tires del mami. De chelaruncas, mami. De chelaruncas, mami. Por cierto, si me vais a oír bastante hablando en rumano ya en estos vídeos porque... Me estoy dando cuenta de que lo estoy hablando mucho, mucho en español cuando yo debería hablarle en rumano en realidad para pillar las dos idiomas a la vez. Ya es suficiente que voy a todo el mundo en español y luego en casa también con su padre y tal. Así que estoy intentando y creedme que estoy haciendo un esfuerzo para hablar en español, en romano. Porque me ha entrado a mí tanto en la cabeza hablar en español que como que me cuesta muchísimo decirse en un romano. Primero le accedo ya en español y luego en romano, si me acuerdo. Hasta a Bubu le hablo en español. Bueno, y nuestro plan de hoy es salir a dar un paseo, pero muy cortito. Espero que no se me duerma. A mí no me gusta cuando grita. Y tenía pensado yo en echarme una siestecita con él ahora cuando se va a dormir la siesta mañanera porque si no voy a llegar esta noche reventada. Por cierto, a ver si encuentro alguna foto y os pongo por aquí. Que por cierto, y me fui a la boda con el vestido. Bueno, llegué a la iglesia con el vestido. Se me ha roto en mil pedazos, o sea, nunca me he sentido peor. Me arrepiento muchísimo de haberme puesto el vestido y no haberme comprado otro y cortito. La mayoría de la gente estaba en vestido corto. Pero bueno, había gente en vestido largo también. Ahora sí, no sé qué ha pasado porque de verdad que he cortado como tres dedos del vestido. Y estaba súper bien. De repente me siento súper incómoda caminando con él y se me enganchaba el tacón del zapato hasta detrás. O sea, en el vestido, por detrás. O sea, no os imaginéis los agujeros que he hecho en el vestido. Y claro, después de la iglesia, como el restaurante estaba un poquito lejos y nos pillaba cerca de casa, me pasé por casa, me puse el pantalón que me llevé al bautizo de Alberto y una camisa rosa, un rosa palo así, como el vestido. Y me cambié. Y menos mal que me cambié porque me he sentido súper cómoda así en pantalón. Porque luego hemos bailado toda la noche ahí en la discoteca. Nos lo hemos pasado súper, súper bien. Y Marco se ha portado genial. O sea, estoy súper, súper contenta porque tenía un miedo de que va a llorar, de que va a empezar con rabietas y te va a tener al suelo y esas cosas. Y que no voy a poder cogerlo en brazos y tal. Pero es que ha estado todo el rato en el suelo. Ha estado todo el rato en el suelo corriendo de por aquí para allá y así. Y todo contento y feliz. Le gustaba que había música fuerte. Le gustaba que la gente aplaudía mucho. Se ponía súper contento. Como que todo el mundo estaba alegre. Y él quería estar alegre también. Mira, ya se ha puesto del suelo la aplicación. A ver, el 8. Vale, vale, el 8. Venga. Y el 3. 3. Bravo, mami. ¿Y el 2? 2. 2, chiquitito. ¿Y el 4? Bravo, mami. ¿Y el 7? Bravo, qué chiquitito. ¿Y el 5? 5. Muy bien, mi amor. ¿Y el 1? 1. ¡Bien! ¿Y el 6? 6. 9. Muy bien. Bravo, Marco. Y ahora se merece volverse loco. ¡Ven, chiquitito, mami! Marco. Está ahí, mami, está ahí. ¡Cucu! Es la única manera de engañarle que vuelva. ¡Cucu! ¡Aaah! ¡Cucu! 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 ¿Hola? Diles hola a los pichuchis. ¡Hola, pichuchis! Diles hola, Bubu. Bubu, Marco. ¡Bravo, mami! Ya estamos en la calle, chicos. Pero esta vez va a ser una vuelta súper rápida. Porque Marco se estaba durmiendo antes. Por eso le voy a hacer el carrito. Para que corra un poco. Muy bien. Ahí tampoco. No, no, no. Vamos. Corre, vamos. ¡Eh! Ven, dame la mano Vamos a por Bubu Ya estamos en casita Y este bichito de aquí No quiere soltar la manzana Mira, son las doce casi Y le quiero dar de comer Y se ha cogido una manzana del patio Que no me la quiere soltar He intentado quitársela como tres veces Y se pone a llorar Me das la manzana Y comemos chorbita Es que encima, mira lo que hace Si es que no se la come La hecha toda Marco, dame la comida, mami ¿No quieres comer? No Vale No ha dicho Pues eso Ya que sabe decir no y sí Ya lo lleva muy claro, eh O sea, cuando ha dicho que no, es no Y encima cuando come, a veces dice Gata Y cuando es gata Que gata en romano significa ya está Es que ya está O sea, no le intentes meter otra cuchara más Venga, a comer chorbita ¿Sí? ¿Quieres? Ay, Dios Te ha gustado la cámara, eh Está muy sucio Uy, ¿qué haces? Dale un besito Un besito Mua Mua Mua, mami Bravo Dile solo a los pichuchis Mua ¿No? Dile hola pichuchis Mira Para que te veas tú aquí también Mira Aquí Dile hola pichuchis Hola Muy bien, mami Hola pichuchis Da un besito Mua 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 Pichuchis Mua Trago este al humano Desde que está malito No para de pedir el tete Por casa me refiero Está todo el día con el tete en la boca Rosa, mami Ay, que me he comido yo un yogur Me he quedado ahí Y estoy intentando quitárselo Porque está como adicto ya con el tete Así que por casa se lo quiero quitar Rosa, mi amor ¿Qué dices tú ahí? A ver, ¿qué quiere Marco? A ver, ¿qué quiere Marco? Esa Dale un mami tete Dame, dame tete Muy bien Mira, aquí tengo tres Rosa Y aquí tengo otros dos Que cada vez que vienen me los pongo así Y los escondo ¿Y tú qué haces ahí? ¿Qué quieren? Rosa ¿Este rosa quieres? Sí, es todo ¿Vray Award? Sí ¿Sí? Bravo Venga, mamá te va a dar un yogur Pero este está vacío ¿Vale? Mamá se ha comido un yogur y un croissant de chocolate Morado A ver, a ver Espera que te los mezclo Espera Ay, madre Le ha dado por comer él solo todo Pero en la boca que se está escurriendo Mira cómo cae Mira cómo cae ¿Está rico? ¿Sí? Vamos a poner baberito Baberito, baberito Mira, mira Mira, vamos a poner baberito A ver Mira, come tú Ay Que rico Hola, pichuchis Un besito Un besito a los pichuchis Mua, mua Mua Sí, mami Mua, mua, mua Bravo, mami Venga, come Y mi nena también sabe decir Hola pichuchis ¿Verdad? Claro Y mamá Yo también quiero decirlo Yo también quiero decirlo Pichuchis Hola Mira con la patita del aire Así Pichuchis Hola, pichuchis Hola, hola Hola mi niño Hola mi niño Bonito Ella es la luz de mis ojos Ella es la luz de mis ojos Ella Tú qué quieres ¿Quieres un palito? ¿Tú quieres merendar? ¿Qué quiere Bubu? Agáratelo mami chibri Ahí, ahí está tu palito Sí Venga Vamos a hacer un baile Ella da vuelta sola Gira Gira Muy bien Gira 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 otra vez Gira Bien A ver Culcat Culcat Muy bien Túmbate Culcat Culcat Capullos Capullos Yo estoy mirando aquí Mira qué dice mamá Vale, vamos a ver Quieta 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 ahí Mami Que tú te emocionas mucho A ver La patita Muy bien Y la otra No Está toda eufórica Stai cu minte Stai cu minte Așteaptă 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 Lăbuță Bravo Stai încet Încet Mami Încet Și cealaltă Lăbuță Bravo Ii la otra Muy bien Cioc Muy bien Menina Toma Așteaptă Așteaptă Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez ¿Te gusta? A ver Marco A ver Cómo hace Marco Así Muy bien Así Pero así Así Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Muy bien Marco Toma Mi amor Un corte Ave Que ma ¡Gracias! ¡Madre mía! ¡Voy a posar! ¿Por qué llora mi bebé? ¿No te han gustado los crayones? ¡Járate, mami! ¡Déjelo, parate! ¡Ay, díelo, mami! ¿Por qué no lo puedes comer? ¡Uno! ¿Dos? ¡Dos! A ver cuántos te entran en la boca, hijo Que veo que por eso estabas cabreado Se te han caído los crayones, ¿verdad? ¡Tres! ¡Tres! ¡Bravo! ¡Ya está! ¡Tres! ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Ay, bravo, mami! ¡Bravo! ¿Dónde te plunge? ¡Dale, mami! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Es todo! ¿Es bucuros, mami? ¡Tres! ¡Da, mami! ¡Ahora! ¡Uno! 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 ¡Dale, mami! ¡Uno! A ver, Marco Mira, mira lo que tiene mamá Mira lo que hace mamá aquí A ver ¿Esto qué es? ¿Qué es esto, Marco? ¡A! ¡Bravo! ¿Y esta? ¡B! ¿Y esta? ¿Esta? ¡B! ¡B! ¡Vale! ¡Y esta! ¡S! ¡H! ¡H! ¡Bravo, mami! ¿Y esta? ¡O! ¡Oh! ¡Bravo! ¿Y esto? ¡I! ¡I! ¡Muy bien! ¿Y este? ¡E! ¡E, mamá! ¡Bravo! Y esta Que creo que no la sabes ¡M! 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 ¡Bravo, mami! Y esta Es 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 la N N Mira, mira Esta, esta Marco Marco Marco, ¿y esta? ¡K! ¡K, mami! ¡Bravo! ¿Y esta? ¡K! ¡K! ¡K, mami! ¡Bravo! ¡K! ¡Muy bien! ¿Y esta? Esta, esta Mira, Marco Esta D ¡Bravo, mami! A ver, esta Esta tampoco la sabes ¿Y esta? ¡Bravo, mami! ¡K! ¡K! ¡Muy bien! ¡Ah, mira! Esta, esta A ver, esta Marco ¡Esta! ¿Y esta? ¡M! ¿Cuál es? ¡Y! 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 Ci da preciosasă! ¡Mamica la rostru! ¡Cuál es el! ¡No! ¡Puedea deștept! ¡Puedea deștept! ¡Extept foc! ¡Ooo! ¡Ooo! Mami, de ce te-ai supara mami, ce te-au facut mami creioanele? Mami, dar nu te-au facut nimic creioanele mamica. De ce? Că nu poți să le ții mână pe toate? Uau! Pfff! Toma, la madrii que te pare eu. Toma. Asi. Ui, ui, nu, 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 nu. Nu pasa nada. Uau, uau, uau. Vai de capul nostru, Marco. Ai să te le strângă mami. Vrei? No se les traga mami potate a esa moneta No, no, vale Fijaros, porque no le caben todos en la mano Con una mano y se le cae alguna Y rabia Bravo mami Oh, sí ¡Oh, Dios mío, ha venido bravo! Bueno, chicos, hasta el final hemos salido al jardín Porque me puse a hablar con mi madre A ver si me puedo entrar aquí Me puse a hablar con mi madre por FaceTime Y se nos pasó el tiempo Y son las 6 de la tarde Así que hemos salido un poquito a tomar el aire aquí en el jardín Marco está merendando un plátano ¿Te lo has metido todo en la boca? Ah, no, lo tiene en la mano Un platanito Y luego le voy a dar un zumito de estos Y yo me voy a tomar un croissant Uy Mi hermana ¡Mmm, qué guapa! ¡Qué joven que era aquí, eh! Yo creo que tenía como 27 años O sea que hace unos 9 años ¿Qué haces, drágame? Mmm, tu cámara ¿Qué haces? 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 Nos metemos dentro Vamos, Marco ¿Quieres ver dibujos? Sí Muy bien, mi amor Vámonos Bueno, pues voy a entrar en casa No he grabado nada Porque he hablado con mi hermana por teléfono una hora Pero una hora fijo Así que dije, nada, venga Que se está haciendo fresquito fuera ¿Qué pasa, mi amor? ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Corre! ¿Qué pasa? No puedes Espérate que voy a tirar esto Y nada Nos metemos dentro Le voy a poner a hacer la cena Que quiero hacer unas empanadillas de pollo ¡Hola, mamá! Y a Marco le voy a poner dibujos Porque hoy no ha visto absolutamente nada de dibujos Solo ha jugado con las letras, ¿verdad? Está sucio en la mano y no quiere tocar Pero si estás negro O sea, mirad A ver, levanta Está, pero vamos Antes me duraba dos días el chándal Pero ahora... Bubu, hija, después de una hora ¿Me traes el juguete? Venga, vámonos ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre! No vaya a meter el gato Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Sí, sí, sí Tú ponte a llorar Sí Venga, vamos a ver dibujos Bueno, primero a la barra de dólares ¿Qué pasa? A ver que me caigo A ver holding Ángel ¡Ay ¡Ay ¡Nana! Tu load nana Visit la nana Sí, mas ¡Almata! No tengo que burlar Y Y y y como ya tengo la masa hecha chicos es un poquito temprano pero he leído que es bueno meterlo en la nevera en papel film por lo menos un par de horitas si no se puede la noche entera así que como yo no puedo la noche entera mira tal cual así son las 7 y 20 a las 8 y media 9 que me pondré con el horno y tal que está en la nevera ya tengo mis emparanitas en el horno chicos A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve salieron Bueno, no está mal Para mí y para Leo y una de cada uno para mis suegros para probar Porque ellos no cenan mucho, solo pican así cositas Y ahora estoy haciendo una tortilla francesa con bacon y champiñón Para acompañar los filetes empanados que le voy a dar para mañana para Leo Al trabajo y son las nueve y media Y creo que voy a ir a dormir a la pichuchi Y esperar a que se hagan mis emparaditas Y que venga papá a comer Así que yo creo que os voy a dar ya las buenas noches Aunque muchos de vosotros estéis viendo estos vídeos por la mañana o por la tarde Dicho esto, os mando muchos besitos y abrazos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Mua!